Hola, buenos días. El día de hoy les voy a llevar conmigo porque me voy a hacer un tratamiento que se llama Micropigmentation. El tratamiento consiste en marcar o hacer el borde de tus cejas y la rellena permanentemente, así no lo tienes que estar haciendo todo el tiempo. Y por lo que hablé con la persona que me lo va a hacer, dura dos años. Así que me pareció, es algo que yo he querido hacer desde hace algún tiempo, no tanto por rellenarme las cejas, sino por la forma de mis cejas. Porque siento que una está más arriba que la otra y una es más finita que la otra. Entonces quiero que me ayude con la forma y que esa forma quede ahí marcada, definida y solamente rellenar si es que hace falta. Aunque creo que no. ¿Tienes muchas personas de Ecuador? ¿Quieres? 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 Estamos aquí con Cristiano y me va a hacer el tratamiento de pigmentación, ¿verdad? Micropigmentación, pero la técnica usada es microblading, que es una técnica con un blading, y que nos vamos hacer los fios muy finitos y dando mucha naturalidad a las cerras. Tienes cordas bien más cedo para diseñar las cerras, porque una es más alta, otra es más barra, y otra es más finita, y otra es más grande. Entonces estamos aquí para resolver este problema. Hola, hola, bienvenidas a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre microblading o micropigmentation, que es uno de los nuevos procedimientos que se están haciendo en el mundo de la belleza. Yo lo he visto muchísimo en Instagram, en YouTube, en redes sociales, en revistas, y es algo de que me llamó la atención, porque mis cejas no eran iguales. Yo, de hecho, tengo una foto que nos dibujó... ¿Quién nos dibujó? Bueno, una persona que una vez le pagamos para que nos dibuje como en caricaturas, y me dibujó las cejas así, una arriba y otra abajo. Y yo me quedé viendo y digo, como que, ¿en serio tengo las cejas así? De ahí me vi en el espejo y dije, como que, es verdad, las tengo así, por eso el señor me dibujó así. Entonces, era una de esas cosas que yo no quería arreglármela, porque sentía como que, si me la arreglo, voy a esperar la otra, y viceversa. Entonces dije, no. Así que cuando escuché de este tratamiento, dije, tengo que hacerlo, tengo que buscar. Pero me tomé un tiempito tratando de averiguar todo y buscar a alguien que hiciera bien el trabajo. Hasta que encontré a Cristiano, lo llamé, hice la cita, y bueno, el resto es historia, estamos aquí. Así que como escucharon al principio, Cristiano y su esposa tienen un negocio de... hacen cualquier cosa relacionada con belleza. Ella hace maquillaje, él también corta cabello, tiñe cabello, y hace esto de microblading. Lo ha hecho antes de en Brasil, y si es que quieren su página de Instagram, van a ver que él tiene... O sea, lo ha hecho en muchísimas personas, y todas quedan espectaculares. Entonces dije, lo quiero hacer. Él vive en Katy, y todo, o sea, su salón es en su casa. Él tiene el salón en la casa, pero obviamente es como que separado de... es un cuarto completamente separado. Y tiene todas sus herramientas, todas sus cosas de ahí, y me pareció que era súper limpio, súper bonito, y... O sea, con eso no tengo... no tengo quejar. Así que fui, y se tomaron su tiempo en explicar. Él y su esposa fueron súper lindos, me respondieron todas las preguntas, porque tenía muchísimas preguntas. Y me explicaron todo, hablamos sobre el tema. Incluso cuando saqué la cámara y les dije, miren, voy a tratar de filmar, está bien, ¿será que me puedo filmar para YouTube? Porque yo sabía que les iba a interesar. Me dijeron, claro, no, no te preocupes, si quieres nosotros te ayudamos. Bueno, la esposa me dijo, si quieres yo te ayudo, yo te puedo ayudar a filmar, para que así salgan diferentes ángulos, y no salga solamente tú acostada en la cama, porque eso era lo que iba a hacer yo. Así que ella es la que está filmando, y pudo agarrar así momentos súper, súper cerca para que ustedes vean de lo que se trata el procedimiento, si es que están pensando en hacerlo. A ver, entonces, como subí un poquito de... un par de videos en Instagram, y todos me comenzaron a preguntar muchísimo sobre el procedimiento, entonces dije, voy a tomar el tiempo de grabar sobre el video, y en lugar de solo poner el video y dejarlo correr rápido, explicarles cómo me sentí yo, cómo fue el procedimiento, cuánto costó, y todas esas cosas. Así que, como vieron al principio, lo que él hizo fue como que darle forma a la ceja, cortar los pelitos extras, y comenzar a dibujar. Se tomó muchísimo tiempo, lo cual me pareció muy bien de su parte, porque él se quería asegurar de que la forma quede perfecta. O sea, me acostaba de ahí, me sentaba de ahí, me hacía que vea diferentes ángulos, como para asegurarse de que de todo lado se vea bien. Y comenzó a dibujar con un, como que crayón negro, que supongo es especial para eso. Como ven aquí, él estaba dibujando rellita por rellita, iba de poquito en poquito, después borraba de ahí, volvía a dibujar, después borraba y volvía a dibujar, así hasta llegar a la forma perfecta. Con eso les digo de que se tomen su tiempo, o sea, tengan tiempo cuando hagan la cita con él, porque no, o sea, él no me dijo que se iba a demorar tanto, y yo no tenía nada que hacer ese día, pero sí, o sea, sí se demora tres horas. Yo fui a las diez de la mañana y salí de ahí a la una de la tarde. Lo que más se demoró, creo yo, que fue dibujar la ceja, como están viendo aquí, lo borra, lo hace, lo borra, lo hace y se asegura de que todo quede perfecto. Aquí, en dirección, ¿ok? Seguir en esta línea. Seguir en esta línea, al final. Este es el del pelo aquí. Sí. Aquí, entonces, seguir altura. Abarre un poco esa, porque está en una boca. Ok. Y esto también, seguir en dirección que ya tienes. Me falta mucho pelo, tengo muchos huecos. Entonces, como ven aquí, una vez de que él me dibujó la forma y yo la probé y le dije que estaba bien, entonces comenzamos con lo bueno. O sea, comenzó a dibujar y marcar las cejas, una por una. O sea, aquí van a ver en el video que cómo toma con delicadeza y hace una reita por una reita por una reita. Ok. Ahora que comencemos el procedimiento, una de las cosas que más me preguntaron fue si es que dolía. La respuesta es sí. Duele, pero no es un dolor que no puedes aguantar, que es insoportable y que te vas a quedar ahí en la mesa sin poderte mover. Es un dolor que tú lo puedes aguantar, creo yo. Ahora sí, es que no puedes tolerar dolor para nada, entonces tal vez tengas un poquito de problema. Con lo que yo lo puedo comparar es si es que alguna vez te has hecho la depilación de láser, es más o menos parecido a ese dolor. Y prácticamente va dos veces. Entonces hace las primeras líneas, por lo que me pude dar cuenta cuando estaba acostada y después cuando edité el video, es que primero las hace todas para un mismo lado. Así las tiñe, o sea, les pone como el color. Y después va otra vez, pero hacia el lado opuesto. Para que así los pelitos se vean naturales. La razón por la que están oscuras es, él me dijo que eso era completamente normal, porque es prácticamente tu piel cicatrizando. Una vez que cicatrice y comience a... Ya te puedas bañar y ya comienzas como que el día a día, entonces se van a comenzar a aclarar y van a quedar del color final, que es del color que van a ver al final del video. Ya terminamos. Ahora solamente me tiene que limpiar el tinte. ¿Vamos a limpiar? No, 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 ok. Aquí están viendo el final, ya fue después de que pasó dos veces por las dos cejas, o sea, primero para un lado, después para el otro. Ya lo único que quedó fue limpiar, que es lo que están viendo aquí, y ahí sí queda el resultado final. Así que ahorita sí dense cuenta del color que están viendo en el video en este momento de la ceja que ya limpió. Ese es el color que va a quedar después de que ya se cicatrice toda la piel y volvamos a la normalidad. Así que ahorita, si se ven oscuros, no se preocupen. Y si se hacen ustedes el tratamiento, no se preocupen porque es algo normal. Entonces, el precio, 300 dólares, me pareció razonable. Busqué en otros lugares, estaba a 600, 700 dólares y como les dije, o no sé si les dije, vi todos los clientes de que Cristiano había hecho antes y todos me encantaron. Entonces dije, voy a probar y después de haber ido, se lo recomiendo 100%. No, esto no es propaganda, no, no me hicieron el servicio gratis, yo lo pagué. No, nadie me dijo que filme, como les dije cuando llegué, ellos ni siquiera sabían que tenía YouTube. Y yo llegué con mi cámara a explicarles que tenía un canal de YouTube. Así que es algo que simplemente yo lo hice y sé de que hay muchas mujeres que están pensando que lo quieren hacer, especialmente porque recibí bastantes mensajes cuando comprarte en Instagram. Nice, I love it. Yeah, that's fire. Así que lo que están viendo aquí es el producto final, así es como quedaron el primer día que las amé y ahora que están a oscuras ya quiero que se vuelvan a aclarar porque me encantaron, me pareció que el resultado fue genial, estoy súper súper contenta, así que si es que están buscando hacerse eso, se lo recomiendo, solamente busquen un lugar bueno. Aquí en Houston, como les digo, el Cristiano y su esposa viven en Katy, yo manejé hacia allá, pero lo recomiendo y me pareció una experiencia espectacular. Así que espero que les haya gustado el video, me pareció una técnica súper interesante y como les digo, estoy contenta de que la hice. Aquí está mostrando la diferencia entre los pelitos y lo que él dibujó, que se ve totalmente natural. Así que espero les haya respondido sus preguntas. Aquí está el antes y el después. Nos vemos en una próxima. Les mando un besote. Bye.